A ver... Perro detrás de la nitrix ¿Dónde dicen que quieren caer si nos movemos en chinga? ¿Comercio? ¿Comercio? ¿O toco? ¿O quieren caer en señorío? Bueno en señorío van a caer un vergo wey Te digo que en parque wey, parque, 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 parque Pero parque está afuera Bueno si va, tínese, tínese, tínese ya Parque, parque, parque es buena técnica wey Te mamo Muchísimas gracias Xenopoterlib por tu pinche suscripción Nadie te va la que engorda en nuestra manteca Bienvenido al Krauser Army papu Denle el amor al joven Eso sí weyes, vamos a caer Y esta verga en putiza va a ser raro ¿Vas a caer en tu... ¿Vas a caer en tu casa destruida? Sí, voy a caer en casa destruida Salen conmigo a casa de ricos Nadie está cayendo con nosotros No está cayendo a nadie wey Wey, looten así rico y sabroso pero rápido wey Así pum pum pum, como si fuera un ¿Como el Scooby do Papá? El Scooby do Papá Con el Pum a la wey, que la madrid no mames Ahorita los leo, estamos en su momento especial Te envié wats, te dice Ah la verga ya tienen tus wats carni Eh, ya sabes que no cualquiera lo puede tener wey Pero... ¿Qué pitos es Twitch Prime? Ah, ahorita te explico ganar ¿Por qué alguien le explique en el chat? Twitch Prime es una suscripción que tienes por Amazon Pero te da una... Te da suscripción gratis a un canal Entonces, te creas Twitch Prime Tengo saltadera Pides tus... Pides tus cosas por Amazon Te llegan en un día o menos Y aparte te da una suscripción gratis a un canal cada mes Si, tienen muchos beneficios Aparte hay loots A ver... ¡Luego si juegas en computadora luego te dan juegos gratis igual ya! Y ahí viene la Torbena No lo haga compas A la madre cierto, córrele, córrele Uy, me da para luchar un poco más, ¿no? ¡Clouser! Voy. Es que acá hay un cofre, la verdad es que no lo quiero dejar. Ah, pero yo tampoco lo quería dejar. Pura mierda medio, güey. Vámonos. Güey, tengo dos armas grises, así que mi gran luz no fue, güey. Agarro escudos. No tengo escopeta, ¿ustedes sí? ¡Looten! Una cazadora. Acá creo que sí hay. ¡Sí! ¡Un cofre! Ah, huevo, pinche carne, y ahorita se muere, ¿va? ¿Pultearon abajo? Sí, no creo que eso. Verga, güey, espas, no estoy tan... Está medio lejos, eh. Sí, tengo saltadera. Lo podemos usar. ¡Pero, mi mujer! ¿Qué pasa, Manuel? ¿Cómo estás? ¡Ay, güey! Y para poner el pinche audio del Ferraz, para poner el audio del Ferraz, le das el símbolo de admiración y le pones bala fría, compa. Ya va a estudiar nuestro muchacho. ¿Quién? ¿Quién? Ya se nos va. Ya entró a estudiar, güey. ¿Quién? Un sub... Que ahí fue su... Ah, güey. ...a medida de clases. Uno... Ah, no, me empiezan a mamar, güey. Ahí ya. Ah, me pega la nariz. Por ti... ¡Hola! No creo que toparnos a nadie, güey. Hasta el final, güey. Y el Chanito es no pi... El Chanito... El Chanito no está, güey. Chanito va a hacer su reparición luego. ¿El Chanito de Culiacán? ¿El Chanito de Culiacán? ¿El Chanito de Culiacán? ¿El Chanito de Culiacán? El pinche Chanito. No, pues el Chanito va a hacer su reparición el fin de semana, compas, para que no se agüiten. Ya tengo el video del Chanito. Está cortillo pero está chido. ¿Qué me avisa? ¿Qué? 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 ¡Nos, no, no! ¡Ahí tenemos gente, güey! ¡Ah, me br Bedlamo! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? De halga, se mamó el que puso el... Debe haber más güeyes, ¿ah? Güey, aquí hay medkit, güey, por si quieren, agárrenlo. Ya ¿Tiene una escopeta? Lo tienen chinga, güey ¿Tienen rifles, güey? Yo acabo de dejar uno gris Sí, yo sí tengo, papi Aguase, porque no voy a venir su team, güey ¡Calmado! Vienes con el carni, güey ¡Tú calmado! ¡Calla alguien con la asadera, güey! ¡Astras! Sí, güey ¡A la verga! Déjame para curármelo ¡Qué es lo que quiero! ¿Qué quieres? ¿El medkit? ¿Lo vas a usar? ¡El medkit, güey! Toma, ya le dejé uno aquí ¡Pone la atrás! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí viene la de esta, güey! ¡Ahí viene la de esta, güey! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! ¡Qué me asombo azul! ¡Se la doy ahí que le quito la arma aquí! ¡Let's go! ¡Corre! ¡Ay, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, no, quédate! ¡Ah, era de Krosser! ¡Ah, era de Krosser! ¡Es sí, eh! No, no, no sé ni de quién es No sé de qué hablar más, la neta ¡Güey! ¡Ahí salta de era aquí enfrente, güey! ¡209! ¿La quieren usar? Pues ahorita hay que ver dónde cierran, ¿no? ¡Oh, carnal! ¡Sí! Este pendejo el que lo usó dijo Les voy a caer por atrás y los voy a matar a todos Y ¡PUM! ¡Sorpresa, madre! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Mira el pinche Krosser ahí, güey! ¡Ah! ¡Ey, no! ¡Ay, gracias! ¡Ah, gracias! ¡Ah, gracias! ¡¿Qué tienen, güey?! ¡Ah! ¡Ich de... ¡Güey! ¿Qué... ¡Snoopy me... me taparon, güey! ¡Ah! ¿Qué pedo, güey? ¿A dónde vas? ¡Ey, era para calar el pedo! ¡No mames! Están construyendo enfrente, 15-30, 15-30, están corriendo, güeyes. ¡Vámonos a la verga, güey! ¿Hacia dónde? Hacia el punto, güey, chido de su madre. Acá, güey. Snoopy, Snoopy, ya viste que tenemos gente por aquí, ¿no? Sí, vamos por izquierda, sí los vi, güey. Se van a tener que curar, ¿eh? Así que ando acá, güey. Contigo ando, güey. Dale. ¿Qué pusiste, Kevin? Güey, ¿les llegamos o qué? También me pueden usar el comando. No sé, yo los perdí de vista, güey. Se falta un buen loot, güey. Allá los vi, yo los vi. Están en NO, ¿no? Sí, en NO, güey. ¿Les llegamos? Pues podríamos esperarlos, güey. Güey, ¿quién está bien? ¿Qué estás haciendo, Carni? Voy para allá. No, güey. Encontré un trapolín, güey. Aguanta, voy para allá. Ya voy, ya voy. De nada te va a servir cuando estemos todos muertos. Voy, voy, voy. Esperamos a que lleguen. ¿Dónde están? Están ahí enfrente, güey. Están 24, güey. Dispárales. El vato está tocadísimo, güey. No, güey. Pero debe haber más gente, ¿no? Güey, pero falta todavía. Verga, cabrón. No, no voy a alcanzar a lootear, güey. No. Yo tampoco. No, no, no. No lo hagan, no lo hagan. Regresen. Regresate. Amigos. Regresate. Regresate, güey. Y sigues corriendo tú igual, pendejo. Se los va a coger la... Mami, no encontré escopeta, güey. No olviden qué pedo. Mira lo malo que traigo, mira lo malo que traigo. ¿No traes escopeta, Gona? ¿Ninguna? No, güey. No tengo escopeta. Te dejo una. Miren con qué los traigo. Ah, porfa, güey. Está ahí tirada. Ya la viste ahí, va cayendo. Sí, sí. Mire, güey. Antes de que te vayas, acuérdame a posarme el link para que no se te olvide. Simón, güey. Sí, no. Les mando, les mando... ¿Quieren ir a tirar este granero? Le agarré un escar. Eh, necesito balas de fusil. Tengo 20, güey. No, yo... Yo traigo 80. Es la única arma que traigo, güey. Tengo 500. ¿Tres 500? No mames, cabrón. ¡Danos a todos! ¡Dos de puta! ¿Qué? ¿Quién al granero les doy? También balas. Encantador. Ah, güey, vuelto de Yandere de la vieja escuela. Este... Goner, 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 Goner. Aquí hay un chamo, güey. Goner, Goner. Estos heads no los tengo conectados. Ocupo otros, güey. ¿Qué carne y qué? ¿Qué carne y qué? ¿Qué carne y qué? ¡Ahora vamos! Va a quedar un drop aquí enfrente. Güeyes, güeyes, güeyes. Es el punto. Va a quedar un drop aquí enfrente, eh. Van cayendo dos drops, güey. Sí, espérame, 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 estoy yendo contigo, pero un poquito atrás. En 3, 2, 1, ya conseguí. Goner, no te que... Aguase, güey. Aguase, güey. Te conoces. Tú vas a... Estás grabando... No estás poniendo música en el directo, tú, Goner, para... Para subirlo a YouTube, ¿verdad? Yo sí, pero no lo... Sí, pero no lo escucho. Tenemos uno acá en corto, güey, pero no sé si tirarnos todos a la verga por ese. Sí, pues dale. Aguase. Ese pendejo, pendejo. No, carne. Tranquila, güey. Ahí está, vámonos. En chinga. Vamos por el otro, güey. ¿Quién agarró el de lanzagranadas? Yo. Alguien agarra el rocket, güey. Alguien agarra el rocket. Agarra esa madre. Agarra esa madre. Agárralo, güey. Dejé un chamita chiquito. Alguien agárralo. No, denme el chamo, güey. No, denme el chamo, el sorbete, güey. Me faltan 75. Digo 25, güey. Toma, toma. No, dame, güey. Coño, pinche goner. Lo iba a cambiar por esa madre. Vámonos. Vámonos ya. A la verga. No, no, vámonos, vámonos. Ahí viene, ahí viene. Uy, 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 uy. El punto, el punto, el punto. Carne, carne. Salte de ahí, carne. Ya, ya, ya. El linche de carne. ¿A tomato vamos? Sí, pues es lo que vamos a hacer. Dejé a salir, muchachos. No sé por qué, pero ya ganamos, güey. Ustedes confíen. Hay construcción aquí, güeyes. Pónganse verga, güey. Va a caer un loot acá atrás de nosotros, ah. Sí, güey. Voy a construir, güey, porque luego no me van a chingar, güey. Ya traigo, ya traigo, ya traigo. Ah, veo construcciones. Arriba, arriba, en E. ¡Eh, eh, eh! Arriba de la montaña. Ah, ok. Ya lo vieron. En E y en E están subiendo, güey. Ahí están haciendo otra construcción. Sí, aguas que te van a disparar, güey. Están haciendo una rampa a mi derecha, güey. Me dispararon eso, ¿verdad? Yo, güey. A ver si llegaba, pero no llego. Verga, están haciendo una super construcción. Me voy a meter al punto, güey. Me voy a meter al punto. Me voy a meter al punto, eh. Wow, wow, wow. Se mamó el que vino conmigo, güey. Atrajo los pinches horror que tengo acá. Voy a rodear, güey. Voy a rodear, güey. Por la derecha. Hay una construcción. Ah, es Snoopy. No, verga. Quítate esta mamada, güey. Estoy rodeando a Snoopy. Estoy arriesgando mi vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está con Search. Snoopy, vente conmigo. Snoopy, vente conmigo. Snoopy, vente conmigo. Sí, vayanse, vayanse. Snoopy, Snoopy, Snoopy. Ya cagué, güey. No sé para qué fue para ellos. No, 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 no. No, 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 no. Nada es cuando... Bueno, olvídalo. Vas llegando, güey. Sí, ya sé, güey. Seguimos en punto, güey. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, ya voy con Krauser, güey. No, no, no. Quédense ahí. Bueno, estoy bien en punto. Es que dónde vamos. ¿Arriba? Súbete. ¿Arriba o abajo, güey? Arriba, arriba, arriba. Carajo, qué es que... No puedo construir. No puedo construir, güey. ¡Krauser en chinga, güey! ¡No puedo construir! ¡Fuck, güey! Vamos a dar la vuelta, güey, chinga su madre. Seguro que ya va a cerrar y ya está más de cierre en chinga. Bueno, seguimos dentro. ¡Enfrente! ¡Huerga, cabrón! Tenemos unos güeyes enfrente, güey. No te mames. Tiene escudos. Agua, no nos vayan a llegar de la izquierda, güey. Güeyes, voy a poner una lanzadera acá. Cuidado, Warner. Atrás de nosotros. Plan de escape, ¿eh? Agua, ya están disparando, eh. Ya están dando otro equipo, güey, eh. Mejor vayanse de ahí con la lanzadera. Los tenemos enfrente, güey. Los tenemos enfrente, los tenemos enfrente. ¡Vámonos! Hay que usar la lanzadera. Venga, venga, venga. ¿Qué crees? No, güey. ¿De dónde? Es que tenemos equipos enfrente, güey. Hay uno en E, güey. 75, güey. Verga, cabrón. Fue una mamada lo que hicimos. No, es que no dijeron dónde, güey. Es que de nada... Es que nada sirve brincar, ajá. De nada sirve brincar, sí. Aquí están. Vamos a llegar por acá, vamos a llegar. Ay, güey. Güey, yo no... Yo no sé ni dónde, verga, están, güey. No sé dónde están, güey. Güey, ya no tiene sube a ese vato, güey. Ni siquiera, cabrón, güey. Ni siquiera, ya. Acuérdense de los que estaban atrás de ustedes por... Hay unos vatos en E, güey. En 60, güey. En 60, 60. Hay otro güey ahí tirado, eh. Va con su equipo. Va con su team. Tarde, pero seguro, bro. Estaba pintando mi casa. Güey, Wilber. ¿De qué color la pintaste, güey? ¿O qué pedo? Miren, medikit. Vamos a Snoopy. Tengo. Se movieron. Verga, güey. No me construían atrás, cabrones. Es que, güey, estamos en punto, eh. Estamos en punto, eh. Sí, ya sé. Sí, güey, sí. Tengo otra lanzadera. Tengo otra. Espérate. Ya le bajé un chingo de escudo a ese, güey. Ya le bajé un chingo de escudo a ese, güey. Aguas. Ese se va para arriba, güey. Güey, tenemos que movernos, güey. Mira que vayan avanzando, güey. Vayan avanzando. Tenemos que movernos, güey. ¿Dónde va Krautzer? Aguas. ¿Quién, güey? ¿Quién, güey? ¿Quién trae rocket, güey? ¿No hay 3 rocket? No, yo, yo traigo, yo traigo. Pues, pues ya estuvieras adelante, cabrón. Estoy llegando. No, güey. ¡Gato que! Puse una lanzadera acá, güey. Puse una lanzadera acá. Estoy muerto, güey. Estoy muerto. No, güey. No, güey. ¿Crees que Ruchen? Sí, ahí viene. ¡Ahí viene Krautzer! ¡A la derecha, por la derecha! ¡Mátalo! ¡En frente, güey! ¡Sondo, fondo! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Fuck it! ¡Mierda, güey! ¡V***, güey! ¡Tú no mames! ¡Buenísimo, güey! ¡Buenísimo, güey! ¡Al chile, güey! ¡No le dan el pinche rocket! ¡Puenísimo, güey! Tengo a entrar toda el team, güey. ¡V***, virga! ¡A detrás de ti, güey! ¡Fuuu! ¡Ja-Fuuu! ¡V***, güey! ¡Ya sabía yo, yo te iba a matar! ¡Ah mamma! ¡ice! ¡Let's go, mutf***ers! ¡What the f***? Por eso me moría la verga Clutch baby, clutch Que jugada magistral Dejen su GG en el chat Mira como veo este carni tan pequeño Pero la jugada es lo que dice Snoopy Colocarte el arma con la que ya vas a caer Porque si